... Por la fecha vigésima octava de la zona 11 del torneo Federal B, Huracán Las Heras recibía a Pacífico de General Alvear. Con la entrada de la número 1, queremos felicitar a las chicas que están logrando la construcción de los baños femeninos... ...en la Popular Norte, con la venta de indumentaria para damas y niños. Aprovechen y compren la indumentaria oficial en la cancha. La salida del globito con el apoyo de su gente y comenzaría un partido en el que los dirigidos por el Pollo Videla no encontraban profundidad. Fue un comienzo vertiginoso, pero disputado en el medio. El campo de juego se presentaba en buenas condiciones, pero los jugadores parecían no encontrar la vuelta al partido para hacerlo vistoso. En esta, Cámara, uno de los mejores jugadores de la cancha no logró abrir el marcador. Y Pacífico, sin mostrar mucho más que el local, logra a los 18 minutos, tras este tiro libre, un cabezazo... ...y Ariel Holguín, abría el marcador para el equipo sureño. Imposible llegar para Garro y así Pacífico se ponía 1 a 0. Lograba una ventaja, quizás inmerecida hasta el momento. El Chimi Navarro estuvo cerca en este tiro cruzado, pero Huracán se diluía en centros. Y Pacífico, de contra, quiso sorprender. La más clara para el globo la tuvo Paul Martín, con un remate cruzado en el área chica que rozó el palo del arquero. Allí la vemos. Con cámara detrás del arco y todo. Un grueso error en la última línea de Huracán Las Heras provoca casi el 0-2 en el marcador. El árbitro cordobés César Ceballos, de regular rendimiento, decía que los 22 jugadores se iban a las duchas. En el segundo tiempo, el partido no levantó vuelo. Entró Surasi, a los pocos minutos se lesionó y fue reemplazado por Anzorena. Y Huracán lo tuvo en dos ocasiones. ¡Gracias! 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 A los 16 minutos Arce es derribado claramente en el área Pero para Ceballos fue tiro libre al borde de la misma Benito casi lo convierte Y en esa misma jugada viene el rebote, viene el centro Y Paul Martín es derribado Esta vez no podía dejarlo pasar y fue penal Penal para Huracán Las Heras Que el mismo Paul cambiaría por gol Llevábamos 19 minutos del segundo tiempo Se había hecho justicia por la garra que había puesto Huracán Las Heras en este segundo tiempo Pero no por una demostración de mucho mejor fútbol El globo no demostró ser mucho más equipo que Pacífico Y el partido terminaba con la igualdad en el marcador Fue uno a uno Y vos lo viviste Por gentileza de Surmedios Como siempre Junto a Huracán Las Heras